Resumen diario del arco de Spain RP parte 34 Fred y Dan ven como mucha gente están con carteles en garaje central Estos preguntan para qué es la protesta con la intención de disuadirla Pero al final se enteran que es una protesta en contra de los hackers Estos y parte de la policía se terminan uniendo a la protesta ya que comparten la causa Incluso Conway se pone a disparar fuegos artificiales diciendo que es su ciudad El nombre de la ciudad para la música Queremos todo detenido, venga para el calabozo El nombre de la ciudad a la Guardia Civil Quiero decir una cosa Silencio por favor El que se encarga de dar por culo con la puta tormenta Lo voy a reventar Max se reunió con Jacob y estos hablaron sobre su pasado Mencionaron que son antiguos amigos y que Max vino a los santos desde Irlanda por Jacob Además mencionan que estos en Irlanda eran mercenarios Cabe destacar que la función de mercenarios la hacían con sus respectivas máscaras La de calavera y la de duende También se revelaron datos importantes sobre Max Como que este sufre de insomnio por culpa de la guerra Y por eso es adicto al whisky Y que es un maniático y por eso vive en el norte Veo que sigue eligiendo bien a sus mercenarios Lo mejor de lo mejor siempre Ni siquiera ellos saben quién coño soy Ya sabes que me curo bien Ni siquiera yo sé quién eres hijo de puta Por lo menos me reconoces la cara cuando me ves Como olvidarla Esa cara que has visto Lleno de sangre Que te sacan brazos del campo de batalla A la que coges y sales corriendo Tras una explosión en Irlanda Esa cara no se olvida amigo Jamás ¿Qué? Gumercindo llega de ilegal a la ciudad Donde es recibido por su hermano Hermenegildo Estos hablan sobre sus primos Y lo que quieren hacer en la ciudad Gumercindo termina sorprendiendo a Hermenegildo Diciéndole que quiere ser policía Estos se dirigen a comisaría Y allí se encuentran a Musa y a Caín Donde estos le terminan dando unos consejos A Gumercindo para ser madero Al final Hermenegildo termina decepcionado de su hermano ¿Pero que guardias? ¡Que vengo sin papeles! ¿Qué cojones haces aquí? Homercindo La mamá me dijo que el Segis La habían metido preso Y que estabas tú muy solo por aquí Y me dijo Tienes que ir a ver al primo Al hermano ¿Pero de dónde saliste? Pues de Colombia Bogotá Desde ese lado Pero lo único que te estás buscando Es que te peguen cuatro tiros ¿Sabes, parce? ¿Y qué hago? Pues nada, a seguir Pero yo quiero acabar Desde este lado En el que yo quiero No voy a ser un policía corrupto Como los hijos de puta De donde vivíamos Sí Úrsula se reúne con Anacleto En el norte Este último Le menciona Que hay una persona del tequila Con la cual Tuvo unos inconvenientes Y que alrededor de 19 Y 20 personas del norte Les dejaron las cosas bien claras Ya que Este iba de chulito Pensando que en el norte Se maneja todo de igual manera Que en el sur Pero resultó ser Todo lo contrario Anacleto dejó en claro Que lo que le hizo Solo fue un sustico Pero que aún Le sigue teniendo ganas Y que piensa Hacerle algo más fuerte ¿Cómo se llama este sujeto? Pues creo que se llama Oliver Lo dicho Yo estoy esperando A ver A ver si despierta o no despierta Y si despierta Pues le vamos a coger Y le vamos a decir Cuatro cositas Y yo Más que un sustito Le daría Ah no sé Perdón Muy flasheero Lo que me imagino Es un montón ¿Qué? Dime, dime Dime Ay no, no, no Es que es un montón Freddy recibe un mensaje De una persona misteriosa Que le da una ubicación Para cuadrar Este no se presenta Con ningún nombre Ya que dice Que esto deja rastro Y prefiere mantenerse En el anonimato Por su modulador Y tono En teoría Podría ser Cades Este dice que es De una organización paralela Y comparte El objetivo De los trucazos Y Conway El cual consiste En destruir Las organizaciones criminales Este le da a Freddy Una caja Para él y José María Donde hay Identidades nuevas Disfraces Moduladores de voz Y todo lo que necesitan Para infiltrarse Y todo lo que estáis tratando con Conway Se acabaron las tonterías Tienes cinco minutos Para llegar al aeródromo ¿Qué? 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 Fin que vosotros Conozco a Conway Desde que era pequeño Sé que juntos Podréis conseguir El objetivo Que tenéis en medio Por eso Os voy a proporcionar Una caja Para ti Para tu hermano Una caja Una caja de ti Una caja Para que hagáis Las cosas bien En ella tendréis Disfrace Identidades falsas Logística Y más cosas Con eso Podréis ser Cualquier persona ¿Y cómo cojones hago? Si quiero contactar contigo Lo que sea Yo contactaré contigo Si veo que es necesario Si de vida a muerte Se tratara Ve a la ciudad De los muertos Y bajo la luz Del falso sol Pregunta allí Por quien no existe Solo entonces Oirás mis palabras Los policías Realizan una redada Al barrio de Grove Donde terminan Capturando Alamar Jackson Y tiempo después Al Rosas Los verdes Entre ellos Pajarraco Moco Abad Giri Hugo Monja Carmen Y Paola Aplican la estrategia Que iban a usar Para salvar a ese inmundo Y secuestran A dos policías Cruz Y Arsacio Sin embargo Las negociaciones Se complican Ya que la policía No valora la vida De sus hombres Incluso Si los tienen que dejar morir No van a ceder Aunque estuvieron A punto de hacerlo Con un contrato Que Greco Le dio al Rosas Pero Rosas Notó que el contrato Tenía varias interpretaciones Lo cual podría ser Una trampa Para los verdes Estos se mueven de posición Pero le dicen a Paola Que se retire Ya que es muy peligroso Y si la atrapan Sería perpetua Esta desde su casa Le proporciona La información que tiene De la policía A los verdes Estos se refugian En el Human Lavas Donde se lleva a cabo El tiroteo Y la policía Los termina batiendo En conclusión Este altercado Nos dejó a Lamar Rosas Y Hugo En perpetua A Carmen de Mairena El Guiri Y Moco En búsqueda y captura Los miembros Que se podría decir Que quedaron limpios Fueron Monja Abad Y Pajarraco Avisarle Vamos a realizar Una redada Gove Street Vamos a entrar Reda Viña Reda Viña Venga Corre Cago en Dios Que no me llames Veo un policía Que a la izquierda Veo un policía Que a la izquierda En que tejado Cago estás tú Ramón 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 Uno muerto Bueno Uno muerto Precaución Apoya chaval No te me escapas Cubridle Un abatido Estamos acercando A la Hakuchol Necesitamos apoyo ¿Pero dónde coño Están estos? Meto por aquí F F C O 4 4 4 7 Tengan cuidado Que a lo mejor Están realizando Una guerrilla preparada Es decir Imaginen que empiezan A salir de las casas No podemos estar Centralizados En la calle ¿Me entienden? Joder Os está escuchando Toda la policía Ahora mismo ¿Qué? Como sea un farol Esto también va a perpetuar Policia Más policía Que derecha Vale ¿Dónde está Carmen? Vale De rodillas Las rodillas es que no me van Carmen ¿Dónde está? ¿Cómo que no? No No sé por qué Buen día Voy a llamar a Moco Eso, eso, eso Metí en los coches Zona de paracaidismo O despejada Vale Sujetos a nuestros 10-20 Sujetos a nuestros 10-20 Hostia Nos tenemos Quiero aquí toda la malla A toda la malla A 20 Baja, 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 baja Baja Mande a 10-20 Mande a 10-20 ¿En Human? ¡Currere, currere! 10-4 10-27 10-27 Bueno, estamos a 6 kilómetros Pero en... Es en Human Sí, ¿no? 10-4 En 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 Se bajaron Se bajaron a Carmen No Procedo a pinchar ruedas Vale, veo uno en el izquierdo Vale, veo... Veo dos ráfagas de disparos Pude que queden dos sujetos dentro No, no, no... Ha matido, ha matido Creo que solo queda uno... No, espérense, espérense... Esperen, esperen, esperen... Esperen, esperen... Esperen... Serán con diósteres... Vamos a carmarlos Está matido Desconocemos cuantos individuos dentro de los Combiangabs Acabo de tirar uno en las cajas Veo... Que no, poco... ¿Les duele o algo? Estoy bien, estoy bien... Perfecto... Chicos... ¿Qué pasa? ¿Me escucháis todos? Te escucho... ¿Qué? No, no... Los chavales que están arrodillados Ah, sí, sí, eso lo escucho Perfecto... Eh... Tened cuidado, ¿vale? Es que... Ursulita vos... A vos te necesito fuera ¿Cómo fuera? Fuera... Haciendo lo que te dije del... Norte con el sur Ah, sí, sí... Eso ya está en camino Escucharme Que vosotros no tengáis... El nombre... Ahí en la mente Que vosotros no tengáis... No podáis abrir una puerta O cerrarla Esa es una tonchería Al fin y al cabo Vos es un hombre de nosotros ¿Entendéis? Y sobre todo Quiere claro eso En plan... Al fin y al cabo De hecho Estáis con nosotros Y sois las que menos polio... Tenéis Porque... Si le pasa algo al jefe Pues... No va a pasar nada a vosotros Te voy a mandar una cadena de mensajes Espera, que pase esta Que mira chuchina Mierda Iba a mandar una cadena de mensajes De cien mil Por la cabeza de un policía Y se viene un cambio muy grande en los verdes Hombre, es que van a dejar de ser los verdes realmente Si, la verdad es que si Esa... Más de trinco de jesher parte Flash informativo Saúl le comentó a Joey que tiene pensado realizar algo en contra de los verdes Porque al parecer, estos últimos tuvieron un inconveniente Joey menciona que si este necesita ayuda puede contar con él Max fue a la iglesia y se encomendó a Dios para que le diera fuerza por todo lo que está por venir Esto porque Jacob lleva mucho tiempo obsesionado con hacerle daño a Conway Y Max cree que este está perdiendo el juicio Paola fue a comisaría y le dijo a Greco que no quiere seguir en el CNP Este último se notó decepcionado y le dijo que ahora se encuentra en búsqueda y captura Los zombies cortadeos realizaron un intercambio de información con dos bandas Se podría decir que esta mafia está a un puesto por encima de los verdes Ya que estos realizan intercambio de armas con los de la meta José María tiene en mente hablar con Joey para que el pibe pueda ingresar en la SL Todo esto porque este sujeto tiene las capacidades necesarias Y mencionó que le gustaría estar en una familia